de no haber nada de agua aquí, ya casi nos inundamos, estamos en pleno huracán vean, ay casi me moqué así está esto, se vino el aguacero y la inundación hola chicos, ¿cómo están? bienvenidos nuevamente a mi canal, un poquito de nuevo de mi vlog apenas estoy agarrando la cámara para empezar a vloggear muy tarde, oh mi Dios mío estamos en la playa y nos tocó estar en el huracán y está haciendo mucho, mucho aire estamos inundados, la casa que rentamos se llena de agua estamos en el piso oh my God, esto está feo chicas, de verdad esto no se va a ver bien porque vean las la calle sin un go los parqueaderos, vemos como ver las camionetas vean el sign vean el sign hasta donde está de agua todo, todo, este, está de aquel lado por allá, enfrente no se acercan a ver, es un blanco, es una hielera se inundó todo aquí y estamos todavía chicos, en el huracán así que esto ya, bueno, no sé si ya está pasando pero está haciendo demasiado aire fuerte, fuerte entonces, pues aquí andando chicos, es por eso que yo no había ganado agua porque pues ya saben, uno siempre con el queso en la boca y con la preocupación el clavo de allá, no sé si no se acercan a la ambulancia a los bomberos sonando las alarmas voy a ver que tanto les puedo grabar aunque sea en este ratito pues ya veremos ya cuando hace en el cuarto de la noche ya estamos a 11 de la noche aquí está el rufo a él ni nada le preocupa y a mi niña menos ellos felices y tranquilos en el nombre de Dios esperamos lo que acontezca aquí se nos metió el agua chicos por la puerta principal llegó hasta como se pueden dar cuenta llegó hasta el primer escalón el agua se nos metió lo bueno que pues ya salió pero está todo bien sucio todo, todo demasiado sucio así que bueno pues no sé si este se termine o continúe nos tendremos que mover de lugar este lado de acá andan los vecinos limpiando sus albercas porque se les metió todo, toda la sociedad como pueden ver está todo ahí Dios mío yo fuera de acá como profesional que estoy grabando de chico aquí exprimiendo mi vida vean los ojos que van a ser tirados esto está feo de verdad oh my god no se ve pero todo esto chicos está inundado de agua todo, 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 todo todo inundado de agua está feo mira 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!